Desde el primer día que entró mi esposa al programa, se empezó a manejar en el sentido que él estaba sobre mi esposa. Después de una sorpresiva salida y un escándalo en puerta, por fin Edwin Luna y su esposa Kimberly Flores hablan acerca de la salida de Kim de la casa de los famosos. Las cosas están más delicadas de lo que parecen. A través de una entrevista con Kimberly y su esposo, a Edwin se le cuestionó si vio como un motivo de sacar a Kim del programa las comprometedoras imágenes, donde se puede ver que Roberto Romano está muy cerquita de Kim. ¿Será que Edwin le tendrá celos a Roberto Romano y por eso sacó a Kimberly del programa? Ella sabía que era un juego en el cual iba a suceder este tipo de cosas desde la entrada que era la única mujer casada. Edwin dijo que él conocía perfectamente las consecuencias que podría tener el que Kim entrara a este tipo de reality shows. Por supuesto que lo que buscan estos programas es generar polémica, generar contenido. Y si se puede un romance entre alguno de los integrantes, mucho mejor. Me decían que por qué su mamá estaba fallando, si ella había prometido que nunca le iba a fallar a la familia. Edwin cuenta que su hijo lo cuestionaba muy fuerte acerca de las acciones de su madre. Que todo el tiempo le preguntaba por qué Kimberly estaba haciendo eso. Que qué no se supone que ya estaba con Edwin porque era el amor de su vida. Aún así como que hay algo que no encaja en esta historia. Jamás en la vida me he defendido de ella, jamás en cuatro años la he atacado. El que Roberto Romano se acercara a Kim cada día más conforme pasaba el tiempo provocó que la sacara. Parece ser que la decisión no tuvo nada que ver con la casa de los famosos. Y mucho menos con las acciones de Kim. Supuestamente Edwin dijo que desde el día uno notó las intenciones de Romano. De acercarse a su esposa para ser el protagonista del show. Pero Edwin no era la única persona que veía el programa. Sus hijos también veían lo que su mamá hacía. Ya que sus compañeritos y amigos de la escuela se reían de ellos mostrándole las imágenes de Kim. ¿Cuál fue el verdadero motivo que tuvo Edwin de sacar a Kimberly de la casa de los famosos? ¿Acaso fueron las palabras y declaraciones que le daba a sus hijos? ¿Acaso Edwin de plano ya no podía estar sin Kim? Un familiar muy importante de mi esposa está diciendo que yo... Edwin dijo que la razón más fuerte, la más poderosa. El que lo impulsó a buscar a su esposa y rogarle que saliera del programa. Fueron las declaraciones de la madre de Kim, la señora Becky Colombani. Ella salió en televisión diciendo que yo buscaba ser conmente de ellos. Es una p*** muy fuerte. De ser cierto, esa situación se vuelve muy, muy complicada y delicada. Al momento en el que te señalan de algo tan fuerte, se hace una investigación en automático. Se busca a la persona en cuestión. Por lo que Edwin tuvo que buscar de primera mano a su esposa, ya que ella era la única que lo podía ayudar. Que le podía dar su apoyo al 100%. Edwin dijo que ni siquiera quería imaginarse qué hubiese pasado si esas declaraciones llegaran a mayores. Esto pudo haber pasado. Kim se queda en la casa de los famosos, termina el programa. Cuando sale, sus hijos ya no están con Edwin. Él está en las instalaciones de la policía. Y los niños, quién sabe en dónde. Definitivamente una situación que hasta este momento se desconoce. Si ya se arregló o no. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.